Vamos a bailar, vamos a bailar ya que es y güey. Vamos a bailar, vamos a bailar ya que es y güey. Dice el Gabacho, a la cámara chamera. Vamos a la música. Venga, venga, vamos a la música El número, el tema en especial para todas las nenas Este número es especial para todas las nenas Se llama la cumbia de la nena Corregida y aumentada Llegó la gente de New Jersey, venga Ya llegó la gente de New Jersey Sonido, estereo rumba Sonido de Seattle Sun Llegó la gente de New Jersey, esta noche Venga, venga Toda la bandera, charladora, bailadora Toda la bandera, charladora, bailadora, venga R2, 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 R2 Chamba Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Sonido pelusa, DJ pelusa Yo presente, venga El lente más cachondote Yo presente Ángel Romero La gente de Atrisco Puebla Vamos a bailar, vamos a bailar Chamba Ajá Codice, codice Ey, autorizador Esta es la cumbia de la nena La cumbia de la nena Para toda la nena Ay, tiene mi linda Ay, qué linda está Qué linda está Puso mi mi palda Qué linda está Qué linda está Ay, qué linda está Puso mi mi palda Qué linda está Qué linda está Llegó la María Nieto La sobrina perdida De Peña Nieto Llegó la gente de Leyes Me apresente A bricolita la ve Ella es muy viejada Que mucho la quiero Y a pesar de eso Yo vivo son un perro Ay, toda la bandera Chamba Mi palda Chamba Chamba Chato Chato Puso mi mi palda Qué linda está Qué linda está Juanito Online El Ente No es cachándose Tony, la cámara Champera Es cruz Ay, chico Y doy Grabando el evento Y el flash mágico Llegaron las cámaras Inquieto te ve Ajá Vamos a bailar Vamos a bailar Vaya Cricicueta Vamos a bailar Vaya Cricicueta Vamos a bailar Vaya Cricicueta Venga en la cumbia Venga Vamos a bailar Vaya Cricicueta Cubia Cricicueta Cubia Cricicueta Con los demás De Cricicueta Está Qué linda está Viene y viene aquí Está ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonito te va! ¡El chato y él! ¡Ya llegó el chato, el chato y él! ¡Cuando un chambazo, pero no! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Ándale, chato! ¡Ya! ¡Cuando un chambazo! ¡Chamba! ¡Oh! ¿Cómo le gusta? ¡O no más! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Otro cachito, otro cachito! ¡Venga! ¡Cómo me gusta el robo! ¡Cómo me gusta la robo! ¡Ahí viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Puso mi nena! ¡Toda la banda bailadora de celular! ¡Qué linda está! ¡Ahí viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Puso mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué bonita rola! ¡Ajá! ¡Ándale! ¡Explcanando! ¡Incopio de Chamba! ¡ ¡Incopio de Chamba! 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 ¡Ay, mamachita! ¡Pan, pan, pa, 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 pancho! ¡Mar, de, mar, ma, mar! ¡Marte! 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 ¡eee! ¡Ya vao! 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 Excelencia para la gente de Puebla,uffs. ¡S помощью !Eñ gangrenchón para la gente eh... de Huachunla, que chulas, hua kichula, xia Y ahora nos está acompañando, mi compadre, sonido deseado, sonido de serrumba, la famosa Mari Nieto. Sí, señor, que bueno, pues hoy ya están presentes. Y con la gente de Gertz, un gran saludo. Y bueno, este número es el tema de cada especial, no más o menos, para toda la gente que está bailando el día de hoy. Dice el caballo, la cámara chambira. ¡Vamos a la pista a bailar el número, el tema de cada especial para toda la banda que está bailando esta noche, venga! ¡Venga, lo nuevo, nuevo, nuevo! El grupo Los Hip Hopes, venga! ¡Échale, Cush! ¡Échale, Cush, ingeniero, venga! ¡Que bailen las luces! ¡Qué bonitas luces! ¡Para las que la están pensando, venga! ¡Ándele a bailar, a bailar! ¡Chamba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jodice con sed! ¡Esta noche! ¡Mi información es Pérez, Juanito Lai! ¡El ente más gachandote! ¡Y en Clemente TV! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡La gente de Crisco, Puebla! ¡El famoso Sonny! ¡Y en González! ¡No nos está acompañando! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Maldito! ¡Maldito! Sin estar con el mundo, en el salto para tu mano Vamos a participar, vamos a gozar Estar con el suelo, en el suelo, en el suelo Y en el salario, en el salario, en el salario Vamos a beber, todos los que votaron Todas las infamucotas del barrio Esta noche presente Con un chavoso bien cerrado Chamba Y se ponen a partir de la Entre paños y borracheras Inalcanzables del sabor Reinando aquí donde quiera Acuevo.com Esta noche que den más chambas Venga para aquí Olíces, monos, DJ Nando Chima, manchoya El silba, chelperito, sector Iván Sánchez, sonido de mis changas Este reno de la agencia Hoy me inenciente Inalcanzables del sabor Con un chavoso bien perro Chamba Vamos a cantar, vamos a cantar Vamos a cantar, vamos a bailar Oye bailarín, vamos a bailarín Esta rica es cumplea, es solo para El chupar, vamos a cantar Vamos a cantar, nuestra cumplea nació para bailar Oye bailarín, vamos a cantar Vamos a cantar, vamos a cantar Ok. Vamos a cantar, es solo para bailarínよろしく Si quien tengo que hacer Jaila Si tienes un fíjido Tete мужчinas Linda Paseo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! Señoras y señores, que quiero conocer el sonido máster. ¡Y va de nuevo mi tono! ¡Mexicano bandido!